Música Embellecimiento de pies, manos y corte de cabellos fue lo que protagonistas del tecnológico industrial de Ometepe les llevaron a pobladores de la comunidad PUL ubicada en Alta Gracia, isla de Ometepe. Vamos para servirle al pueblo y aquí todos los compañeros colaboradores del tecnológico industrial de Ometepe nos hemos dispuesto para venir a visitar a la comunidad de PUL y hemos visto como toda la familia se ha venido a aglomerar aquí a la casa comunal embelleciéndose, haciéndose manicure, pedicure, cortes de cabellos para hombres, para mujeres, para los niños. Durante la Feria de la Belleza, los mimados de la isla que acompañaban a sus padres disfrutaron de una tarde recreativa con juegos, pintacaritas y piñatas que compartieron servidores públicos del centro. Hemos estado garantizando el disfrute de la familia con los niños, con juegos tradicionales, con la bocona, con piñatas, con pintacaritas todo esto como parte de una muestra del cariño, del amor que nuestro buen gobierno nos traslada a través de los servidores públicos para garantizar en la familia y las comunidades. La población se mostró contenta al ser los protagonistas de la Feria y verse atendidos por jóvenes profesionales en el ramo de la belleza. Está alegre porque habemos muchas mujeres de amas de casa que no nos da tiempo de cortarnos el pelo ni ir al salón de belleza, entonces no hay para pagar porque somos amas de casa, entonces muy alegre, muy contenta porque a través de nuestro gobierno no nos olvida. El Centro Tecnológico de Ometepe prevé capacitar a más de 3.000 protagonistas durante el año 2017, meta que ha superado en un 50%. Mostrar su lado humano y la solidaridad hacia sus semejantes fue lo que protagonistas de los Centros Tecnológicos de Managua dieron en el Hospital Manolo Morales, en el que realizaron una serie de servicios de reparación y mantenimiento. En primer lugar agradecerle a Inatec por la parte que estamos compartiendo con los muchachos, lo que han aprendido lo vienen a poner en práctica en nuestra unidad. Yo creo que es algo de una cooperación que se debe ver entre las instituciones del Estado para buscar cómo ayudarnos en algunas cosas que nosotros a veces necesitamos. Esto es de mucha ayuda para nosotros, como les decía, porque el hospital a veces necesita reparaciones de camas que a veces no tenemos las condiciones, porque la parte de mantenimiento de los recursos son pocos. Asimismo compartieron con pacientes y doctores del área de ortopedia platillos, bebida y postres. Además brindaron cortes de cabello, manicure y pedicure a familiares albergados en este centro hospitalario. Y nos sentimos bien apoyando, gracias al gobierno que nos vende esta carrera gratuita. Pues yo en mi personal me siento bien apoyando a todos los pacientes que necesitan las camas. Cabe destacar que esto es parte del aprendizaje de cada protagonista de los diferentes centros tecnológicos de Inatec. A través de una feria demostrativa y una peña cultural, protagonistas, docentes y servidores del tecnológico agropecuario Marcos Homero Guatemala celebraron 16 años de fundación. Bueno, el día de hoy estamos celebrando el 16 aniversario del Centro Tecnológico Marcos Homero Guatemala con nuestros protagonistas a través de una feria demostrativa de los productos que elaboramos tanto en la parte agropecuaria como también en la parte de comercio y servicio. La feria estuvo acompañada de juegos deportivos y concursos. Además sirvió de escenario para entregar un reconocimiento de trayectoria a la docente con más años de labor en el tecnológico agropecuario Marcos Homero Guatemala. 16 años de laborar para este centro y es un honor para mí, verdad, estar celebrando estos 16 años al lado de todos y cada uno de los protagonistas. Prácticamente Inatec es mi segundo hogar. Aquí nací, crecí y es un honor para mí estar recibiendo. Como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos una pequeña demostración de productos que nosotros mismos plantamos en parcelas agroecológicas que nosotros tenemos. Bueno, el centro nos ha facilitado una finca donde nosotros podemos realizar nuestras prácticas. Además, tenemos la oportunidad de salir a fincas certificadas donde nosotros podemos ir a implementar las prácticas que nosotros aprendemos en el centro. En esta celebración de los 16 años de fundación del tecnológico agropecuario Marcos Homero Guatemala, se conmemoró el 37 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización a rememorarse este próximo 23 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!